Música Sí, ahora han sido tres años espectaculares, históricos, donde hemos conseguido grandísimos hitos, tocamos plata, como decís aquí, conseguimos tres clasificaciones consecutivas para Champions, algo realmente histórico y muy difícil de conseguir, pero no para el Sevilla, para cualquier equipo. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo revista de prensa. Este jueves 6 de octubre escuchábamos los totales, las declaraciones del que fuera entrenador del Sevilla hasta anoche mismo. Como Lopetegui se despide esta mañana de la afición del equipo en el que ha pasado las tres últimas temporadas y lo que llevamos esta, que sería su cuarta, una trayectoria para el Sevilla que ha traído también muchos títulos, además de toda la polémica que comenzara con ese mal paso, mal comienzo de temporada del equipo de Nervión. Bueno, nosotros vamos a analizar todo lo que ocurrió anoche, vamos a contarles lo que va a suceder en el día de hoy, lo vamos a hacer con un sevillista, también compañero que nos acompaña aquí todos los jueves por la mañana, Antonio Riquelme, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido. Hoy no es el mejor día. Sinceramente no, hoy no es el mejor día para los sevillistas, pero bueno, hay que dar la cara. Decíamos, ¿no? Vamos a centrarnos en todo lo que ocurrió anoche, Lopetegui se marcha del Sevilla, se despide esta misma mañana de la afición, una marcha con sabor agridulce, dulce, porque yo considero que no en esta temporada lo mejor, pero en las pasadas pues sí ha hecho grandes cosas con el Sevilla y bueno, este comienzo y bueno, los resultados de ayer ya pues firmaron su sentencia, ¿no? Sí, vos populi dentro del sevillismo, ¿no? Que bueno, que esta decisión que tomaron ayer el Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club debería de haberse tomado en mayo, en junio, a final de la temporada pasada y no hubiéramos pues presenciado el sainete que hemos visto en la salida del entrenador. Bueno, el equipo desde mayo del año pasado, el equipo, bueno, desde mayo, desde enero, en este año 22, la verdad es que el equipo se le ha caído y bueno, ayer la afición del Sevilla, hombre, fue justa en la despedida cuando, bueno, cuando lo despidió con aplauso y bueno, se le dio pues su sitio a al entrenador, en el sentido de que, bueno, pues el equipo se había caído y los resultados pues son los que son, ¿no? Es inconcebible que una plantilla y un equipo como el Sevilla Fútbol Club pues tengan los resultados que está teniendo, ¿no? Entonces, no cabía otra que el cambio de rumbo a nivel de entrenador. Pero bueno, también es verdad que el sevillismo tiene claro de que no solamente el entrenador es el responsable de estas circunstancias, ¿no? Es una responsabilidad compartida, ¿no? Y lo mismo que en las fotos de los títulos y en las fotos de los éxitos aparecen o aparecemos todos, ¿no? Pues ahora también es el momento de tomar cartas en el asunto y de, bueno, de tomar esas responsabilidades, ¿no? Que tiene no solamente el entrenador, ¿no? Los futbolistas también tienen parte de culpa en esto y, bueno, y el equipo directivo, evidentemente. Antonio, hablábamos, ¿no? Lo comentabas tú, esta decisión se tenía que haber tomado con anterioridad. ¿Se le han estado dando prórrogas, oportunidades, demasiadas quizás, a Lopetegui? ¿Por qué? ¿Por qué era una apuesta firme de Monchi y no quería quedar mal delante de la afición? ¿O porque realmente consideraban que podía haber un cambio, ¿no? En la técnica y en la forma de jugar del Sevilla? Yo creo que es evidente, ¿no? Y a las pruebas me remito. Ayer el gesto que tiene Monchi de acompañar, de salir al césped y públicamente mostrarle su apoyo en ese abrazo que se dan interminable en el centro del campo y de obligar o de indicarle a Lopetegui que saliera al campo a despedirse de la afición. Yo creo que, bueno, está clarísimo que es una clara apuesta de Ramón de Monchi por Lopetegui, ¿no? Pero, bueno, él es el director deportivo del club y él fue quien lo trajo y, bueno, ha querido mantenerlo hasta el último minuto, ¿no? Pero era inviable la continuidad del entrenador. Si hablamos de cuestiones deportivas y hablamos de lo que era el equipo en el campo, el equipo se le había caído. Pero no se le había caído al final de la temporada pasada, que evidentemente, sino que se le cayó en lo que llevamos de año, ¿no? Las estadísticas ahora mismo no las recuerdo, pero son demoledoras, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho durante estas dos temporadas y media o estas dos temporadas anteriores, de bueno, de bueno, no se nos puede olvidar. Y por eso ayer el sevillismo le premió con ese aplauso y esa despedida de que nos ha clasificado tres años consecutivos para la Champions League, que es el primer entrenador en la historia del Sevilla Fútbol Club que lo consigue. Ha conseguido la máxima puntuación en Liga del Sevilla Fútbol Club y nos ha traído un título europeo, la sexta Copa de la UEFA, al Sevilla Fútbol Club, ¿no? O sea, en ese sentido, una trayectoria magnífica, pero es verdad que por circunstancias, porque el modelo suyo, pues ya lo conocen los rivales y le juegan al Sevilla de una forma que antes no le jugaban, porque el entrenador, pues por circunstancias, ha perdido el control sobre ciertos futbolistas o no ha controlado ciertos futbolistas que no le han rendido. Él le ha dado la camiseta de titular a muchos jugadores durante estos últimos meses que se la han tirado, se la han devuelto. No han dado el rendimiento que tenían que dar. Y después, evidentemente, pues por una planificación muy deficiente de este año de Monchi, por, en fin, por distintos motivos, por el ruido de sables que permanentemente en los últimos meses está instalado en la planta noble del Ramos H. Piguán, por el tema accionarial. En fin, por distintas circunstancias, el equipo, pues, se ha venido a menos a menos y llevamos la racha que llevamos, ¿no? En esta temporada estamos a un punto de puestos de descenso en la Liga y de los tres partidos de Champions, pues la verdad es que ayer, con el 1-3, el equipo pegó un arreón, es verdad que el Borussia, bueno, se echa un poco atrás y el 2-3 ayer no hubiera sido mal resultado, porque al menos te dejaba la puerta abierta de que la semana que viene vamos allí y poderle ganar e intentar igualar el gol a Berash, pero claro, después de un 1-4, pues prácticamente las posibilidades de continuar en Champions esta temporada están finiquitadas, ¿no? Entonces, son muchas circunstancias, es verdad que Lopetegui ha sido un buen entrenador para el Sevilla porque ha conseguido su objetivo, pero es verdad que lleva seis meses en caída libre el equipo, ¿no? El año pasado, si la temporada dura dos o tres jornadas más, pues hubiéramos pasado regular para clasificarnos para Champions, ¿no? Entonces, esto era algo que se veía venir y lo que los sevillistas le achacamos a la entidad, al club en este caso, a las personas que manejan y dirigen el club, es que creemos que esta decisión se debería de haber tomado a final de la temporada pasada. ¿Por qué no se tomó? Bueno, eso es lo que hay que preguntar, el por qué no se tomó. Todos tenemos nuestra idea de por qué no se tomaron esas decisiones, ¿no? Independientemente del apoyo expreso y claro y diáfano de Monchi al entrenador. Lo trajo él y él ha querido morir con él hasta el último minuto. Y ayer hubo una prueba clara en el césped, o sea, el abrazo que le da Monchi para que lo viéramos todos al entrenador, pues es claro, ¿no? Su apoyo, ¿no? Hasta el último minuto. A mí me parece injusto, y tengo que decírtelo, Antonio, que tanto la afición como los sevillistas hay muchísimo tiempo pidiendo la dimisión de Lopetegui, porque decíamos, no es la pareja fácil ahora mismo, es lo que menos, económicamente menos le cuesta al club, pero creo que hay un momento de examen de conciencia, hay un momento de mirar qué es lo que está pasando en el equipo, mirar la capacidad del equipo y buscar respuestas. Pero no hay que, no creo que sea el centro de la diana Lopetegui, ni se le va a desjuzgar a Lopetegui, por una temporada en la que creo que muchos factores han beneficiado, pues la imagen del Sevilla que vimos anoche. Sí, pero yo creo que, bueno, lo de destituir al entrenador es más antiguo que el hilo negro, quiero decir, una plantilla de 25 profesionales, pues lo más fácil es echar a uno, no vas a echar a 25, está claro, está claro. Es lo que hace todo el mundo, es lo que se hace, eso no tiene vuelta de hoja. Los motivos deportivos, yo los tengo claros y muchísima gente lo tiene claros, vamos a ver, los futbolistas tienen dos años más de cuando Lopetegui cogió la plantilla, es verdad que ha cambiado, pero esta plantilla, este modelo de plantilla está conformado, cuando viene Lopetegui se le van incluyendo piezas y tal. Y después, una cosa clave, fundamental, Lopetegui se ha basado para conseguir los éxitos deportivos que ha conseguido en el Sevilla, menos estos últimos seis, siete meses, en un rombo formado por Bono, que el año pasado fue el portero Zamora, o sea, el portero menos goleado de la Liga Española, por los dos, posiblemente los dos mejores centrales del fútbol europeo, Koundé y Diego Carlos, que los dos se traspasan este verano, y por delante por Fernando, que, bueno, que vemos que ayer no jugó y lleva varias jornadas que no está jugando, porque tiene una edad, porque físicamente no está bien, porque se está lesionando más de la cuenta por la edad que tiene, en fin. Ese, sobre eso, ha girado el juego del Sevilla de Lopetegui. El Sevilla se ha pegado estos años consiguiendo tres clasificaciones consecutivas para Champions y un título europeo sobre la base del 1-0-0-1, 1-0-0-1. Está muy bien, gana los partidos, suma puntos, consigue los objetivos. En el momento que se te ha caído ese rombo defensivo, que era fundamental en el equipo, pues el equipo se te cae en las costuras. Ayer, por ejemplo, ayer defensivamente el equipo, sobre todo por la banda de Jesús Nava, es un auténtico coladero, pero es que Jesús Nava tiene ya 36 años. Es que es normal que Jesús Nava ya no esté para competir, para echar 20 carreras en sprint, a un extremo como el que tenía el Borussia Dortmund, bajito, negrito, por la banda. En fin, futbolísticamente hablando, las cosas son muchas veces más fáciles de lo que nos queremos hacer. Bueno, independientemente de todo lo que estamos hablando, yo quiero que pensemos, y tú que eres sevillista, ¿crees que el equipo, el actual Sevilla, los jugadores del Sevilla, están para competir, para plantar cara y para ganarle al Borussia Dortmund, por ejemplo? Yo creo que la plantilla, lo pienso, y como yo mucha gente, muchos sevillistas, la plantilla no es tan mala como Lopetegui la ha terminado haciendo. O sea, al César lo que es del César, pero Lopetegui, por su encorsetamiento en su sistema de juego, por su cabezonería en los planteamientos de los partidos, por una serie de circunstancias, lleva cuatro meses, el último mes y medio, dos meses de la temporada pasada, y el mes y medio de competición que llevamos de esta, en la que hace unos cambios que vuelve loco al equipo. Este partido no, pero el partido del otro día contra el Atlético de Madrid cambió de pareja de centrales tres veces durante el partido. Los dos centrales los cambió de posición y de jugadores los cambió tres veces. Eso, al final, al equipo le da una inseguridad, vuelve loco al portero. El portero no sabe si tiene que salir, si se tiene que dar debajo de palo, porque no sabe si el central va a ir o la va a dejar. En fin, una serie de circunstancias futbolísticas que hacen que el equipo, pues, esté como está, a un punto del descenso y haciéndolo un auténtico ridículo en competición europea, con lo que cuesta tanto económica como deportiva, venta y de esfuerzo, clasificarte para la Copa de Europa. Llevamos dos temporadas que estamos tirando en la Champions, que sí, que la ha conseguido él, pero es que después lo tira, lo tira por la borda cuando plantea los partidos y cuando juega los partidos como lo juega. Y es verdad, y es verdad, no quiero que se me olvide, no quiero ser ventajista ni mucho menos, es verdad que la planificación de la plantilla de esta temporada es muy cortita por parte del director deportivo, o al menos eso es lo que estamos viendo en el campo, ¿no? Pero bueno, también habrá que preguntarse con qué dinero ha ido Monchi al mercado. Bueno, no vamos a olvidar la cifra por la que vendió Cundé. Sí, claro, pero es que ese dinero no ha ido a comprar futbolistas. O sea, la venta de Diego Carlos y de Cundé, que han sido 100 millones de euros, está claro que ese dinero no ha ido a la compra de futbolistas, está clarísimo. ¿Por qué? Pues porque el club tiene deudas, el club tenía fondos propios negativos, en la última Junta General hubo mucha polémica con ese tema, en esta Junta, en esta próxima Junta General de Accionistas, que me imagino que será a finales de octubre, principios de octubre, bueno, ya, tiene que ser ya en noviembre, o si no ya se hubiera convocado, por ley, por los plazos, pues saldrá ese tema. Este año es el segundo año que no se van a repartir dividendos a los accionistas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes saldos, fondos, o sea, tienes pérdidas, no puedes repartir dividendos. Entonces, al final, claro, al final, ¿qué es lo más fácil o qué es lo más llamativo? Se destituye al entrenador. Pero que todo esto no viene, que el equipo no es que pase de ser bueno cuando gana una UEFA y al año siguiente es malo. No es eso, eso no funciona así. Bueno, le pasa eso a un equipo que ha perdido, pues, a los dos centrales, a los dos mejores jugadores de la Liga Española, cuando los vende. Que futbolistas puntales tienen dos años más, puntales en el equipo tienen dos años más o tres años más de cuando lo compraste, evidentemente, todos cumplimos años. Que futbolistas que a lo mejor tú trajiste con una importante inversión económica, pues no te han dado el rendimiento que te iban a dar, que tú esperabas que te dieran. Caso Munir, caso Oscar, caso Ronnie López, futbolistas que te han costado mucho dinero, que sigues amortizando su compra, la sigues pagando a día de hoy y que no te están rindiendo. Y que tienes que hacer otras compras de otros futbolistas porque tienes que restituir ese capital deportivo que no te estás ofreciendo ese futbolista, ¿no? Futbolistas que se han vendido, para mi gusto o para mi criterio, la mejor pareja central del fútbol europeo. ¿Y qué traes de repuesto para esos dos futbolistas? Pues traes un futbolista con una magnífica pinta que es como es Neyansu, que viene del Bayern de Múnich, que es jovencísimo, que tiene 20 años, el chaval se tiene que hacer y te traes amarcado y te gastas 12 millones de euros en el central que debes de sustituir a Diego Carlos y resulta que desde el minuto uno que ha llegado viene lesionado o se ha lesionado aquí. Ahí no voy a entrar. Y no ha podido jugar. Entonces, claro, son un cúmulo de circunstancias que hacen que el que salte por los aires sea el entrador. Ojo, el equipo lleva seis meses sin jugar a nada, no nos vayamos a equivocar. O sea, yo entiendo y lo comprendo humanamente que está muy bien que ayer el sevillismo despidiera a Lopetegui por los tres clasificaciones Champions y por el título europeo con la ovación que se le dio ayer. Me parece razonable, a mí me parece razonable. Cada uno que haga lo que quiera. Pero que es que el equipo llevaba también, sí, que al final estamos en Sevilla. En Sevilla sabemos enterrar magníficamente, ¿verdad? Es una cosa muy nuestra, ¿no? Eso de la hojana sevillana. Bueno, también se enterró a San Paoli, también se enterró a San Paoli. No, San Paoli no se enterró, San Paoli se fue por, piernas antes de que lo entráramos. Eso es otro tema, ya hablaremos. Iba a decir justo que San Paoli no se enterró de la mejor manera posible. San Paoli, bueno, San Paoli hizo una magnífica temporada, lo llamó a su selección de su país y como son los argentinos como son, pues se fue, porque iba a entrenar a su selección, ¿no? Y ahora al cabo del tiempo lo volvemos a traer. Bueno, si quiere hablamos de San Paoli. Yo creo que es un buen revulsivo, yo creo que es un entrenador que puede revolucionar un poco el tema, que os va a dar juego a los periodistas, porque os va a dar titulares, porque la forma de ser de San Paoli y sobre todo que le va a dar protagonismo a los jugadores que ahora mismo no están jugando, va a recuperar a gente, va a sentar a gente que son indústiles, va a mover el árbol. ¿Tú crees que San Paoli es la tabla de salvación del Sevilla? No, la tabla de salvación del Sevilla es el sevillismo. Ayer el campo lo cantaba, lleva ya varios partidos cantándolo y yo lo tengo clarísimo, pero no de ahora, de toda la vida, el Sevilla Fútbol Club es el sevillismo, somos los sevillistas, ese es el Sevilla Fútbol Club. La tabla de salvación del Sevilla Fútbol Club somos nosotros, porque los entrenadores pasan, los futbolistas pasan, los directivos pasan, los sevillistas pasamos, pero el sevillismo en conjunto es a la tabla de salvación del Sevilla Fútbol Club, lo que sí es verdad que no hace falta un revulsivo y bueno, este entrenador entra dentro de ese perfil, puede ser un revulsivo. Vamos a ver qué pasa con San Paoli. Hoy no vamos a hablar de política y de la actualidad de la ciudad. Venga, vamos a cambiar de asunto, vamos a darle un poquito de respiro a Antonio. Sí, por favor. Vamos a abrir portada, si les parece, porque bueno, la actualidad, aunque tengo que decirle que todos los periódicos de Sevilla pues abren con la imagen de Lopetegui. Podríamos seguir hablando de Lopetegui, entonces. No, 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 si quieres hablamos, no, yo no tengo ningún problema, seguimos hablando del Sevilla Fútbol Club, yo he encantado de hablar de mi club. Vamos a continuar porque hay muchas más cosas que nos trae la prensa hoy. Bueno, estamos viendo ABC, ocurre igual en el grupo Yoli, bueno, en portada, esa foto del rey Felipe VI estuvo visitando ayer Lebrija. Honores al padre de nuestra lengua, el rey aclamado en su histórica visita a Lebrija. Son algunas de las imágenes que nos dejó el día de ayer, bueno, aparte de las de Lopetegui y otro de los titulares que más interesan, que lo lleva el diario de Sevilla en su portada. Sevilla reúne las condiciones para ser la sede de la agencia espacial. La ciudad cumple casi todos los requisitos que valorará el gobierno a falta de la conexión aérea con Praga. La alta velocidad y el transporte público juegan a su favor. Esto, bueno, la ministra de Industria también ha dicho, ¿no?, ha lanzado una lanza a favor de la ciudad de Sevilla y cree que es la ciudad con más posibilidades de albergar esta sede. Tenemos que esperar a que se resuelva. Nos queda un mes por delante pues para saber, para conocer esa decisión. Hoy también vamos a hablarles de centrohistorico.info que lleva en su portada una información cultural también de patrimonio histórico de la ciudad. La restauración de la antigua puerta de Córdoba de la Muralla de la Macarena se simultaneará con las obras de consolidación de la cara exterior del lienzo al mohade. Esto entra dentro de esa tarea de ese proyecto que tiene el gobierno Antonio Muñoz de rehabilitar grandes espacios monumentales de la ciudad. Hay una firme apuesta por esto, Antonio, lo lleváis vosotros en cabecera, en portada. Bueno, parece ser que esa apuesta sigue y que hay rincones desconocidos, rincones que llevaban cerrados muchísimo tiempo que gracias a este proyecto, a este programa del ayuntamiento pues se van a poder visitar porque esa parte de la Muralla se podrá visitar. Sí, y aparte es una de las zonas, es verdad, es una de las, con valor patrimonial de lo que siempre hemos dicho de piedra, de lo más desconocido incluso para los propios sevillanos, y hablo también por mí, yo no he entrado nunca y la verdad es que tengo ganas de poder entrar a verlo porque son de las pocas cosas que me quedan ya por conocer de la piedra antigua de nuestra ciudad, es esa puerta de Córdoba frente a la gasolinera de la Ronda y es una gran desconocida, también es verdad que tiene un horario, vamos, cuando estaba abierta al público tiene un horario complicado para poder ser visitada, pero bueno, con esta obra de restauración pues se podrá visitar y las imágenes que nosotros damos, bueno, con la que ilustramos el artículo que llevamos en centrohistorico.info, la verdad es que es un espacio, ahí está, la imagen es buenísima, es un espacio muy interesante a simple vista, por el tema de la ojiva, por el tema de los arcos, en fin, el tipo de construcción, el suelo, el suelo, es muy interesante y la verdad es que es una apuesta de ciudad del Ayuntamiento de Sevilla, en este caso de restaurar el patrimonio de la ciudad y es una de las zonas más, no es la zona porque es San Julián, con la ronda, pero ese, en concreto, ese templo, ese templo y ese espacio es uno de los desconocidos, a ver, hay ganas ya de, tenemos ganas, de verlo y de conocerlo. Pues esperemos que podamos conocerlo en breve, yo creo que sí, vamos a seguir hablándoles porque dentro de las citas cofrades que tiene la ciudad de Sevilla para este otoño, hay una especialmente importante, se va a celebrar el próximo 15 de octubre, la protagonista en la hermandad del museo, saldrá la imagen de las aguas, lo estamos viendo en Diario de Sevilla, el museo vivirá una velada histórica por el 250 aniversario de la Virgen de las aguas, yo creo que el calendario cofrade para este otoño está siendo inmejorable, nos queda todavía la mitad. Estamos desbordados, estamos desbordados, todos los fines de semana hay una extraordinaria en la calle, con lo que nos gusta eso a los sevillanos y a las sevillanas, pues magnífico, y además la hermandad del museo de la Virgen de las aguas que es un auténtico espectáculo, ahí está. Bueno, había muchas ganas, es verdad que hay muchas extraordinarias que vienen también a colación del tema que ya casi nos hemos olvidado de la pandemia, pero muchos actos que vienen arrastrándose también un poco de ese periodo en el que no hemos podido disfrutar de nuestras cofradías en las calles. Las hermandades han seguido dentro, pero las cofradías no las hemos podido disfrutar de la calle. Bueno, es una virgen, la verdad que es una virgen con mucha devoción además y además con una vinculación muy especial por ser la Virgen de las aguas con la empresa municipal de aguas de Sevilla con Emma César. En fin. A ver si trae el agua a la virgen. Yo creo que por ahí también puede ir un poco el sacarla. El otro día hablaba con el compañero Manu Lamprea que había una salida extraordinaria en Antequera que decían que sacaban alguna imagen al titular de una hermandad, no recuerdo cuál era, cada vez que se necesitaba agua y justo que lo sacaron la única semana que ha llovido. Lo sacaron y hubo una semana de agua en Antequera. A ver si ocurre lo mismo porque necesitábamos que llueva. Estos son cosas que bueno, que esto es la creencia y la creencia popular sobre todo. Bueno, el que quiera creer eso que lo crea, magnífico. Ojalá, ojalá, vamos, ojalá no, yo me imagino los hermanos del museo me pueden matar. Ojalá salga y empiece a llover. No, ojalá llueva antes y después y podamos disfrutar de la Virgen de las aguas en la calle. Por cierto, ayer por la noche me mandó el amigo Carlos Antolín me mandó un 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 Twitter o no recuerdo ahora mismo si me mandó un Twitter o un WhatsApp y tal y cual se está hablando de o sea se está planteando una magna de las glorias de Sevilla. Sí, sí. Se está planteando una magna de las glorias. Me llamó la atención, me llamó la atención y hay por se ha publicado creo que claro ha sido diario si es que es Carlos está claro que es diario de Sevilla ha publicado un artículo un historiador un especialista en arte y hablando de la calidad artística aparte del tema devocional de las glorias de Sevilla y se está planteando creo que hay un escrito ya en Palacio y se está planteando una magna de glorias para el año que viene bueno pues la verdad es que sería que no falten magna sería curioso que no falten magna y además aparte del tema devocional y el tema espiritual y lo que aporta eso lo que nos aporta eso a los cristianos bueno no podemos desdeñar que cada vez que hay una profesión extraordinaria ni contar una magna o un santo tierra grande pues el movimiento económico que eso representa para la ciudad porque vienen a vernos a la madre y maestra de las semanas santas de España y del mundo pues vienen de todas partes a ver nuestras cofradías en las calles entonces bueno eso además del tema como he dicho el tema devocional pues muy importante para la ciudad porque mete mucho público y genera muchos recursos económicos pues si eso ocurre Antonio ya tenemos que anunciar que nosotros vamos a hacerle seguimiento seguro igual que va a ocurrir el próximo 15 de octubre con la salida de la Virgen de las Aguas de la Hermandad del Museo de Sevilla nos quedamos sin tiempo para más nos quedamos sin tiempo se acabó por fin este programa esta tortura no no es tortura yo mira por terminar con algo porque quiero terminar siempre con un mensaje positivo y en este caso a los sevillistas y a las sevillistas a nuestro club yo estoy muy ilusionado con San Paoli no por nada en concreto sino por el hecho de que es el tipo de entrenador el tipo de perfil de entrenador que nos puede que puede zamarrear el árbol y que puede hacer que por la forma de jugar que tiene tan directa no tiene absolutamente nada que ver su juego con el de Lopetegui es un fútbol directo es un fútbol donde va a sacar más puntas y más delanteros de los que estamos acostumbrados en estos últimos años y que bueno yo solamente quiero recordar el debut de San Paoli en Nervión fue un Sevilla Fútbol Club Real Club Deportivo Español de Barcelona y quiero recordar que quedó 6-4 fue una auténtica locura del partido pero pero movió el tema dio espectáculo y pasamos un buen rato y ganamos que es lo importante porque esto de jugar bien y tal y cual no aquí no es cuestión de jugar bien o mal aquí es cuestión de ganar y el Sevilla desgraciadamente lleva mucho tiempo sin ganar necesitamos ganar ya bueno esperemos que la primera jornada de San Paoli bueno a lo mejor un 6-0 tampoco ganar 1-0 ganar 3 puntos el sábado 6 y media en Nervión todos estaremos si Dios quiere allí para apoyar a nuestro grupo muchas gracias Antonio gracias a vosotros si Dios quiere así es esperemos que con mejores noticias estoy convencido que sí aunque bueno venimos de jugar en Dormund el jueves que viene no sé bueno bueno a lo mejor es Antonio el viernes se da de baja bueno muchas gracias nosotros nos quedamos sin tiempo para seguir hablándoles volvemos mañana aquí puntuales una nueva cita con Revista de Prensa que pasen un feliz jueves gracias